¡Oh, bebé! Corría el año 1977 cuando nació en California el primer videoclub de la historia. Entre los 80 y los 90, los videoclubs fueron todo un fenómeno de entretenimiento en casa. El video tenía su buen canto. Me encantaba, esas cosas retro. Del VHS se pasó al DVD y luego al Blu-ray. En algunos también se alquilaban videojuegos. La tecnología evolucionó y todo comenzó a alquilarse sin moverse del sofá. Internet y las plataformas digitales hacían la vida más cómoda para los usuarios. A un clic podemos ver tantas cosas rápido y además así no tienes que devolverla. Y gran parte de los establecimientos empezaron a cerrar. Ahora han abierto en ese videoclub una floristería. En España quedan menos de 300 videoclubs y este fin de semana se graba la última secuencia de uno de los últimos que hay en Madrid. Da pena, pero es que ya no cabía otra alternativa. Ha conseguido sobrevivir con funciones de paquetería, vendiendo merchandising hasta hace dos días que cerró. Y ahora toca empaquetar todas las películas que se guardarán. En un trasero. Aunque este fin de semana mientras recoge... Pues puede atender a la gente. Una historia basada en hechos reales que ahora pone fin y funde a negro.